Eh, él lo niega, pero él me la dedicó. ¡Ah, sí, cómo no! Esto fue hace muchos meses, o año. ¡Qué feo! A ver, ya sabemos que eres fea, pero no te pongas títulos así. Le picaste, mira, ven. Es date, es date, es date. Déjame ponerte pestañas. A ver, ¿cómo te desconfíste? ¡I love that! Maqui, ponte natural. A ver, natural. Sin pestaña, uno, dos, ahí. A ver. ¿Esto no es natural? ¿Esto no es natural? Este... Bueno, amigos, yo me despido porque ya me tengo que ir. Hay novidios. Le voy a... Yo nada más estaba esperando a que llegara mi madre Eva para irla a saludar y ya me voy. Y mi madre... Mi padre, perdón. Bueno, vete a despedir y ya... ¿Ya pedí saludar? Ya me voy a pedir. Abrazo a los dos y sin Karen Moon. ¡Esto, cacho! Sándase. Quédate con nosotros. ¿Te acuerdas cuando te peleaste con Ernesto en enamorándonos? Justamente nos estábamos acordando... Prácticamente me dijiste cajón. Oye, el 66, ¿verdad? Sí. No. Ya lo pedí ahí. Bueno, vas a tener que ir a la cámara. Justamente nos estábamos acordando un poco de ese tema y fue que... Ah, que como que no se había querido comer la comida de mi casa porque como que mi comida de la casa es sumamente sana. Y entonces, pues, al ser tan sana... Ah, Ernesto le da diarrea. ¡Qué pedo contigo! Entonces, pues, eso fue lo que sucedió en enamorándonos, pero en realidad no nos estábamos peleando. Son los mejores. Brenda dice que ya te comiste a Brandon. ¿Será verdad o mentira? O sea, pues, no sé, no sé. Yo quedaré con el Brandon. No sé, no sé. ¿Ustedes qué dicen? A mí me apena, a mí me apena que... Que me echen a... ¿Cómo se llama? A pretendientes. Pero, o sea, sí me gustaría... Antes sí me gustaría, pero como unos 10 años más. Ahí sí. A mí me dijeron que te gustaba Chabelo. ¿Chabelo? Sí, que querías andar con él. Ya ni siquiera sé quién es mi tipo. ¿Qué? Porque te gustaban acá los viejitos con carácter. Los rucos. No, ahorita estoy en una época de los chacaliux. ¿Ok? Los chacales. Yo no sé por qué no andan, si la verdad hacen muy bonita pareja. El Arnest Boy... ¿Puedo decirlo? Yo ya soy casado. Ah, sí. Soy papa casada. Es que yo ya no sé qué se puede decir o no. Por eso le pregunto. El Arnest Boy está en un noviazgo muy serio, muy hermosos. Este, se ven así como en un match súper bonito. Y la verdad es que me dio mucho gusto porque hace mucho que no lo veía. Y tiene fotos hermosas. Muy enamorado de él. Amo su sarcasmo del Ernesto. ¿Qué entra a cobras el Arnest Boy? ¿Te gustaría entrar a cobras? ¿Tú estás? Es que no puedo dialogar contigo. Tú con Silverio, bebé. Brenda habló muy mal de ti. Que hablen. Que hablen. Bebés. Así funciona la envidia. ¿Qué les puedo decir? O sea... Es que Arnest... ¿De ti hablan mal? No sé. ¿Sí o no? No. Algunas personas, sí. Ay, Arnest, tú no seas tan ranchero. Algunas personas, sí. Soy ranchero, güey. ¿Quiénes hablan mal de ti? A ver. Ah, pues si me lo puedo contar ahorita, pues no me alcanzan en la mano, ¿no? Pero sí. ¿Y qué sientes? La otra vez me limpié con un huevo. Mi señora me limpió con un huevo. Y sí, salió bastante envidia ahí. ¿En serio? No, no es cierto. Bueno, sí, pero no de la gente, sino que es como cercano. ¿Envidia de gente cercana a ti? Sí, con la que yo ya no me llevo, creo. Oigan, no, ¿y cómo funciona eso del huevo? A ver, Arnest. Pregúntales a ellos, yo no sé, güey. ¿Pero no que te hicieron algo con un huevo? Ah, sí. Pero yo no sé cómo funciona todo eso. Bueno, o sea, ustedes imagínense que el Arnest Boy, que para mí es un pan, o sea, es el más cascarrabias que se puedan imaginar, tiene toc, y que hablan mal de él y que le sale el huevo, ¿cómo se llama ese conjuro que te hicieron? No es un conjuro, es como un renacimiento. Imagínense que el renacimiento del Arnest, pues les sale envidia, pues, ¿qué podemos esperar los que, los que somos pesados? Pues, claro, que va a haber envidia, si no pasa nada. Ahora. O sea, como que yo me siento un poco halagada de que me den tanto tiempo de su vida, ya saben, o sea, gracias, gracias. Se pasan el huevo por todo el cuerpo, una limpia. Voy a dejar a Berta. Conjuro con Ernesto. Antes de que se vayan, la salud y la del tío. Hola, hermosa, te amo. Sí, sí, sí. Oye. Que te embarren el huevo. Sí. Qué vulgares. ¿Y por qué no invitan a Ernesto por un día así como? Pues sí, podría ser. Ya se fue Ernesto, no, está saludando a mis papás. Decía que nunca le hacías caso. Te tienen envidia por hermosa y fuerte. Ay, no, neta. O sea, es que hasta como que... Ay, es que estoy escuchando qué le hizo Ernesto a mi mamá, porque luego son como pláticas como muy curiosas. Este, ¿qué les puedo decir? Hasta me arrepele leer esas cosas. No le hacía caso, por favor. Miren, es más, es lo único que voy a contar. En un en vivo con un y más, me parece, yo hablé muy bien de Brenda porque le dije a la gente que estaba en ese en vivo, que a mí me remitía mucho a Nachito, un compañerito mío, Nacho Lascurain, actualmente Nacho Lascurain, para que vean como mi contexto y que no es Akashor y ese tipo de cosas. Ignacio Lascurain está trabajando en el Vaticano, pero hagan de cuenta que cuando yo estaba en primaria, Nachito era el peor de mi salón. Entonces como que siempre era así que, ¡venga! Y vamos a sacar toda la ventaja y todo para que Nachito como que la mantuviera. Entonces siempre era como que todos nos rifábamos para ese momento clave que iba a tener que pasar Nachito. Y para mí Brenda era un Nachito que tenía que mejorar día con día y que, bueno, pues ya la teníamos en el equipo y la teníamos que sacar adelante, pero pues nada. O sea, como que de verdad Brenda me remitía a mi infancia. No cambies de tema. Ya voy, maquillaje, vuelvo a verte. Bye, Arnés. Oye. A Guanalube. Oye, te vas a Veracruz. Sí te veo antes, ¿verdad? Porque si no te voy a dar la bendición ahorita. No, igual y comemos con mano. Ah, ok. Te veo antes. Cuídete. Bye. Sale banda. Buenas noches. Y apóyanla mucho. Bye, Matitoch. Bye. Que llegues bien. Ya. Se comió hasta la producción. La mujer más fuerte del mundo. Que les haya gustado el espectáculo del Arnest Boy. La verdad es que tenía muchas ganas de oírlo cantar desde hace mucho. Y nada, lo extrañaba a Arnest Boy. Como que es mi familia y me trae como momentos muy bonitos siempre. Voy a cerrar la puerta. Ya se fue. No caigas en juegos de personas malvibrosas. No, 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 no. Sé humilde. Te súper quiero. Gracias. Que te valga lo que digan, mujer luchona. Eres la mejor. Te adoro. Muchas gracias. Chicas, cállate a la verga. Me encanta esa expresión a la verga. Yo ahorita no puedo hablar cosas de Nicola porque en eso como que quedamos claros producción y yo. Lo único es que hoy más que nunca estoy súper tranquila. Estoy muy clara de las cosas que viví. Y vamos a ver cómo tomamos esto a partir del día. Pero ustedes, ustedes relajense. No, no, no se preocupen que vamos a hablar. Siempre le haces el feo. No sé, Oana, ahí me cae súper bien. Ser humilde. Me encanta cómo eres una chingona. Eres la... ¡Luca! No, yo ya lo saqué. Sí. Pero, ¿lo puedes sacar? Porque está haciendo mucho ruido. ¿Luca, no te? Yo ahorita voy a ir a entrenar. A la casa. ¿Y te lo llevas o qué? O me lo llevo. Me lo llevo y lo llevo. Vamos, vamos, Luca. Espérenme, ¿eh? Eres la mejor bebé. Estás como hablando... No, estaba con Ernesto. Eres la mejor capitana, te quiero. Eres nuestra súper capitana. Besitos. Oigan. Este... ¡Ay, qué huevo de sueño! Súpercampeona, Maki. ¿Quieres un ejemplo? Gracias. ¿Eres hijo de la única, Maki? Sí. Tengo un medio hermano que vive en Barcelona. Es artista. Artista no de artista de televisión o así, sino que es artista pintor. ¿Qué opinas de lo que dijo Maripili de que tengo que estar barato? Pues no me caería mal. Fíjense que desde hace algunos varios meses no tengo R.S. Bueno, algunos meses aproximadamente 10. Y pues no sé si con Brandon, pero pues no caería mal, la verdad. El tema es que como que no he encontrado a la persona correcta. Y yo siempre lo hago con como personas que como que hay amor o hay cosas como más afines. Entonces como que estoy en esa duda de si empezar a como abrir más mis horizontes. O sigo como en la línea Maki 2000, donde nada más lo hago con amor. Pero no pasa nada. O sea... Pues ustedes también propónganme. ¿Quién podría ser? Yo el tema de la sexualidad y la R.S., fíjense que como que no es algo que me pese, ¿eh? O sea, yo a mucha honra digo que hace mucho que no tengo el tema de las R.S. y por eso no me parece mala idea. Te queremos. Mándalos a la verga. No, es que es neta. Pues cada quien su cola, ¿no? Pues cada quien decide cómo administrarla a lo largo de su vida. Yo ya les he contado que después de mi última relación, yo quedé... ¡Ay! Yo quedé bastante, bastante dolida. Entonces como que... Pues ha sido un proceso ahí como de... Pues de ir... Ir... Ir viendo qué onda. Pero no pasa nada. Silverio, Silverio. Bueno, insisten mucho por acá. El buen Silverio. Pero es que no sé si... Ay, no sé. Es que, ¿saben qué es lo que me...? Silverio... Silverio es una persona sumamente atractiva. Es alto. Como que cumple un montón de cosas que a mí me encantan. Pero como que no se me hace nada orgánico haberlo conocido en un reality. O sea, chance si lo hubiera conocido en un parque o en los viveros, ya saben, como que hubiera sido otra cosa. Y ahí sí me hubiera gustado. Pero como que... No sé, ¿en un reality? No sé. ¿Qué opinan? Eres la mejor. Eres una chingona. Pinche vieja, eres una dramática fresa de closet. No, yo quiero decirles que soy barrio. A mí no me vengan con fresadas. Yo hago un esfuerzo muy grande por ser una malandrita. Hasta me puse mis cosas en el pelo. Yo soy una malandra. Eres la mejor guerrera. La Pau anda castrosa. ¿Qué es, Pau? Bebé, preocúpate cuando no hablen de ti. Gracias, bebé. No, pero es que ahorita... No, en serio que a mí me impresiona como la cantidad de gente que me toma mucha atención. De verdad. Pero les juro que así ha sido desde que soy muy chavita, desde la primaria. Pero bueno, no sé qué será. Pero por eso tal vez como que la gente... Hoy me llegaban mensajes de Maki, ánimo, no llores. Y así, ¿qué what the fuck? Como, ¿por qué voy a estar llorando? Todas estas cosas, yo ya les he dicho en otros en vivos, envidias, como... Cosas muy intensas. Yo las he vivido desde que soy muy chiquita. O sea, entonces... Pues no sé, no sé. Creo que ya estoy acostumbrada. ¿Estará mal? Debes ser auténtica. No esforzarte por algo, malandra. No, yo sí soy wannabe malandra. Eso sí, quiero ser 100% malandra. El Sebas que te ataca es un jotote. ¿Ahora qué hiciste, Maki? ¡Qué barbaridad! Me dice Faisi. Faisi, ¿cómo estás? Pues nada, nada. Es que no puedo hablar. Me encantaría poderte contar y poderte platicar las cosas que sucedieron. Pero no lo puedo hacer desafortunadamente. Ojalá en algún momento nos podamos ver. Te admiro, te quiero. Cantas hermoso y te ves hermoso con tu señora. A ver, vamos a ver si está Faisi. Digo, si quiere platicar conmigo, Faisi. ¡Qué cagado ver a Faisi! ¡Ay, aquí está! ¡Ja! Vamos a ver. Esperando a Faisi Rito. Esto sí me parece muy extraño. Hace muchísimo que no hablo con Faisi. ¡Vérame, maquillando! ¿Qué haces? Andaba, andaba sin playera viendo el partido. ¿Qué hiciste, Maki? ¿Qué hiciste ahora? Oye, Faisi, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hiciste, Maki? ¿Por qué? Trending, miren, está todo sucede. Trending, topics. Leo, ¿qué hiciste ahora, Machiavella? ¿Qué? ¿Quieres que te cuente, eh? Es que ya me dijiste que no puedes hablar, pero no puedo creer que haya, o sea. O sea, yo no, yo no te veo tan malandra. Eres una niña demasiado bien portada. ¿De qué me perdí? No, de que, de que no me gusta que me empujen. De que no me gusta el contacto si no es algo que quiero. O sea, si es como bienvenido el contacto y el apachurro, pues chingón. Pero si no, no me gusta. Pero, bueno, o sea, pero tienes que estar de buenas, Maki. Sí estoy de buenas. O sea, no te veo desde la fiesta del Frankie Monstruo. Ya había mucha gente y había empujones. Ah, es cierto, en esa fiesta de empujones. Pero justamente era porque el pasto y había rock pesado, lo que le gusta a Frankie Monstruo. Yo pedí ese día que me pusieran reggaetón y me lo negaron. Hubo puro slam, por eso hubo los empujones. Exacto. Exacto. Oye, nuevo look. ¿Qué son esas trencitas? ¿Qué pasó? Ya no está. ¿Te rapaste otra vez o no? Rápate, Maki. Cálmate, sí. Es que, ¿sabes qué, Faisy? En este programa de Guerreros, como que a todas las chavas las peinan de formas como muy extravagantes. Muy cool. Muy cool. Y, pues ya sabes, yo soy la única de pelo lacio y me vale a la verga. Entonces, como que dije, siento que me veo demasiado X. Entonces, me dijeron, no, pues que ponte brillitos para que brilles. Y ahí me tienes con los brillitos de Tatiana. Voy a meterme al YouTube para ver de qué me perdí el día de ayer. Hoy creo que hay partido, por eso no estás en programa. Ok, voy a meterme a ver, pero yo creo que si hubo controversia, deberías de regresar en los siguientes capítulos con el look de la Maki Destroyer. No, Faisy, cállate. Si ahorita es así como demasiado. Maki Queen, como la Harley Quinn. Bueno, puede ser, puede ser que vaya a tomar tu consejo y me rapea acá una cobra. Exacto, que se vea acá, las acá, los rasguños de la cobra. Te quiero, Maki. Y a ti, abrazote. Besos. Besos, bye. Estás loco. Ay, mira, qué risa, con Faisy, rito. Hace años que no lo veía. Ay, estos lives, estos lives. Este, remate como antes. No, gente, imagínate. Espera. Les Braves. number 57, vamos a ir escuchar. Yo nunca invento y tampoco pido disculpas cuando no creo que son necesarias. Jorge está en el en vivo también. A ver, vamos a ver dónde está Jorge. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me caes muy bien. Gracias. Ehhh… ¿Miquín? ¿Qué? ¿Qué? Cerville. ¿Y qué? ¿Qué? Cerville. ¿Qué? Cerville. Ay, no. A ver, espérenme, espérenme. Que nadie te quite esa sonrisa. Es tuya. Te amo. Ay, gente. ¿Qué les puedo decir? No, y esto como que realmente es un consejo que neta se los doy. Alimenten su cabeza, su alma de cosas que les aporten. Muchas veces... Creo que entre más fanatismo hay, hay menos educación en algo. Entonces, yo lo único que les sugiero es que sean como objetivos. A mí la neta, o sea, pueden decir misa, pueden decir vieja hipócrita, bueno, todas las cosas que dicen, pero... Gente, yo me quiero mucho. O sea, yo sé quién soy. Yo sé cómo actúo. No, o sea, de verdad como que no pierdan su tiempo atrayendo cosas negativas. Tal vez a otras personas sí les influirá, pero yo en eso sí quiero hacer mucho hincapié. Yo me quiero mucho. Yo sé lo que valgo y yo sé la forma en la que me gusta que me traten y la forma en la que también acepto cuando algo hago mal. Entonces, nada, somos humanos. Se viene aquí a aprender y de todo corazón les digo, no se involucren con vibras negativas, porque eso en realidad son lo que son. O sea, sigan escribiendo las personas que están negativas, pero esa es su esencia. No sean mierda. Y no porque a mí me duela, insisto. Háganlo por ustedes, por ser mejores. Gracias. Haya como que... Y yo que me doy este tiempo que principalmente es para la gente que me quiere, ¿no? O sea, neta creen que yo voy a hacerle caso a alguien que no conozco, que no sé nada de él, que me vale, la verdad, o sea, 50 hectáreas de UV porque no los conozco. O sea, y los comentarios negativos no los tomo. No, no, no. Cero, ¿eh? Ustedes sigan opinando. Acá me dicen, si no te gusta que hablen de ti, no salgas en la tele en qué momento yo les he dicho que no hablen de mí. Pues, si quieren, hablen. Es nada más que ustedes como que se están llenando de energía negativa. Es lo único que yo sugiero. Sí, sí, si no, si no, este, estuviera dispuesta a ser blanco de críticas constructivas negativas, pues, efectivamente, no trabajaría en lo que ahorita hago. No pasa nada. Como si te ardes. No, pero ¿por qué me ardo? No, 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 no. ¿Cómo te cae el potro? Me cae bien, me cae muy bien. No lo he conocido tanto, pero me cae muy bien. No les des el gusto de irte, mi chingona. Leí algo que, algo de la monedita. No, no, no. Es que toda la gente también, de corazón, la gente que me quiere, me sigue. No se enfaden, no se enojen, pues, ustedes mejor que nadie saben, si me han seguido de un tiempo acá, pues, como soy yo, que soy en, es la persona que soy en todos los lugares. Entonces, como que tal vez me falta, bueno, no, 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 no. Bueno, iba a decir que tal vez me falta ser más actriz o ser como, este, ¿cómo se llama? Como mostrar una cara diferente, pero no, no. Eso creo que es a mí lo que me caracteriza. Yo no tengo filtros, yo no tengo pelos en la lengua y si algo no me parece, siempre lo voy a decir. Gracias. Gracias. ¿De qué color te gustaría pintarte el cabello? No, no, no. De ningún color. A mí me gusta. Sí, es mi color natural y jamás me lo pienso pintar. Estas cosas. Gracias. 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 No, y ¿saben qué, gente? Vamos a hablar brevemente de esto porque no me quiero clavar, porque creo que después todos nos merecemos una reflexión sobre esto y de una especialista en cuestiones de género. Si a las personas se les hace normal, bueno, a ver, más bien, voy a hablar de mi caso. Yo nunca he estado en una pelea. A mí mis papás jamás me pegaron. Yo con ningún tipo de relación he tenido violencia. Jamás he como vivido cuestiones de ataques. Entonces, te voy a comentar de mi caso. Si me ha dado bien, me chavar. No, Que te viven acts a la 피rúna. El que tantastı es te lo queX dedica aura en que se la de la distancia contando. Algún el sueño amps más Eyjordened de barriludraña. que Agustín me estaba ahorcando en una foto. Yo sé que, ay, no. O sea, como que cada uno, y eso es muy importante, tiene que poner sus límites de acuerdo a los valores y a las creencias que tenga. Yo los pongo siempre muy claritos y a mí no me gusta que los sobrepasen. Entonces, si yo no hago algo al respecto cuando sucede algo, me estaría... Contigo siempre, Maki. Yo contigo, Maki. Gracias. Estamos contigo, Maki. Y que si completamente te dejas que te toquen, pues sí, pero la gente que quiero que me toquen. Tienes razón, Hermosa. Cada uno viene de una situación distinta. Pero te parece normal haberle tirado el casco a Nicola si algo que no debiste empezar. Sí, totalmente. Yo ayer le pedí una disculpa específicamente por esa acción. Porque... Pues nada, él es un... Nicola es un participante que suele sacar de quicio a sus contrincantes. Entonces, como que ahora nos tocó tenerlo de... de adversario, ¿no? sin… . . Gracias. 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 O sea, no cuando uno entra de que, pues yo soy aquí el más y como soy el más guapote y soy el no sé quién, pues entonces voy a destacar yo. No porque, o sea, es contraproducente. Al final vas a destacar tú, lo que haces es que acabas firmando al otro compañero o al equipo y no, no. Gracias. Gracias. O sea, alguna ocasión entrenado en gimnasios de gimnasia, todo apasionado, trampolines, no pasaba nada y ahorita que me fui a entrenar unos días parkour, tómala, o sea, es cemento, es tubos y no hay nada. Gracias. Ay, no sé, me estaban preguntando eso, es una cosa que se sacó de la manga Carlos Aguilar, el querido Carlos Aguilar. Gracias. Gracias. Bye. Bye bye. Oigan Bueno, pues ahora sí ya me voy Estuvo bonito, siento que estoy en vivo Ya saben Ya saben que los en vivo siempre hay algo curioso Y hoy tuvimos de curiosidad Al Arne Spoy cantándonos A Jorge, a Faisi Se hizo raro estar con Faisi Bueno, les mando muchos besos y abrazos Y que la pasen bonito este miércoles Iba a decir viernes, pero es miércoles Gracias a Dios Gracias a Dios Besos ¿Qué pasa?